Ustedes recuerdan en días anteriores cuando yo di esta noticia de que el niño de Britney Spears dio y concedió una entrevista después que su padre anteriormente había también hecho una entrevista, concedió una entrevista para hablar de las intimidades de ella pero ahora el asunto es que Britney este fin de semana se ha desahogado en las redes sociales con unos audios diciendo que ella no estará en ningún momento haciendo performance o cantando en ningún lugar porque ella no se siente que deba de hacer esto más y que siente que una parte de ella murió cuando su hijo Jaden dio esas declaraciones dijo que ella cuando los niños tenían 6 y 9 años respectivamente por ahí ella tenía la custodia luego se la quitaron y que durante esos 13 años del conservationship fue demasiado duro para ella y que ahora esto fue un golpe porque ella dice que ella vive por esos niños señores a esto es grande esto es fuerte para una madre que el hijo le diga literalmente que no quiere saber nada de ella así normal y que nada y que ya no ha sido buena madre y sin embargo los ha mantenido todo este tiempo ellos tienen acceso a las redes tienen acceso a la literatura acceso a lo que está pasando en la internet sin embargo no cuestionan al padre que tiene 17 años siendo una persona mantenida por ella en fin señores es que la cosa ha desaparecido esta mujer no es que ha desaparecido físicamente sino en las redes sociales ha eliminado de nuevo su perfil ella cuando le pasan cosas extremas elimina el perfil y que ha sido como un golpe duro para ella yo entiendo que Britney Spears debe de retomar si no está tomando sus terapias porque definitivamente que hacer esto público que ni siquiera fue un mensaje de texto que ni siquiera fue una llamada un mensaje comunicándoles esto sino concederle a un medio por dinero porque estos medios le pagan bastante dinero a esta gente que le concede exclusivas y bueno ustedes qué opinan de esta noticia yo soy Adriana Hernández y esto es tal como es o